El presidente de la República habilitó la posibilidad de aumentar los subsidios en los servicios públicos al inicio de la pandemia, medida que fue adoptada por la Administración Municipal de Sonzón. No obstante, la Corte Constitucional tumbó este decreto ante un mal procedimiento del Gobierno Nacional. Para la Corte, si bien el decreto se dictó y promulgó en desarrollo del estado de emergencia, se expidió dentro del término de vigencia del estado de excepción y se encuentra brevemente motivado con las razones y causas que justificaron su expedición. Dicha norma, aún cuando lleva la firma del presidente de la República, no fue suscrita por todos los ministros del despacho. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional, al dejar ese acuerdo inexequible, todos los acuerdos basados en esa norma quedaban sin ningún respaldo jurídico. Entonces, no podíamos seguirlos aplicando. ¿Cuál fue la opción que nos dieron? Nos dice la Constitución o nos dice la Superintendencia de Servicios Públicos que, como se declaró inexequible, o sea, que estos acuerdos, que fue el acuerdo que se aprobó en el Consejo Municipal el 8 de mayo de 2020, en el cual quedaban los subsidios en un tope de 80 para el estrato 1, 50 para el estrato 2 y 15 para el estrato 3, quedaban sin validez alguna. Entonces, no se pueden seguir aplicando. ¿Qué se debía seguir? Debía seguirse aplicando el primer acuerdo que se venía aplicando, que fue aprobado en 2019, o las entidades territoriales, en este caso el municipio de Sonzón, debería pasar un nuevo acuerdo al Consejo Municipal para que este fuera aprobado y tener esa vigencia y esa validez. De esta manera se debió enviar al Consejo Municipal un nuevo proyecto de acuerdo para subsidios a los suscriptores de Aguas del Páramo. El 30 de agosto del 2020 fue aprobado el acuerdo número 18 por el Consejo Municipal, dejando los subsidios en un 70 para el estrato 1, en 40 para el estrato 2 y en 15% para el estrato 3, en los tres servicios. Pero los subsidios siempre se han venido aplicando. Hasta este mes de agosto, hasta el mes de julio tuvieron un subsidio del 80% para el estrato 1, del 50 para el estrato 2 y del 15 para el estrato 3. Ya es muy importante que tengan claro, en especial el estrato 1 y 2, que van a ser los que van a sentir un poquito más esta reducción, que se sale de las manos del municipio y de la empresa Aguas del Páramo, porque fue nuestro compromiso quererles brindar el máximo por ciento del subsidio, pero la Corte no lo consideró pertinente, porque el acuerdo que les presentaron a ellos no tenía las bases jurídicas, entonces lo declararon inexequible y en eso nos bajan. Entonces el estrato 1 va a sentir un incremento del 10% porque se le va a seguir subsidiando solo el 70%, que es lo máximo permitido por la ley 1450 del 2011 y el 40% para el estrato 2. El estrato 3 sí sigue con el mismo 15% con el que venía. Este nuevo acuerdo tiene vigencia hasta el mes de diciembre, fecha en la cual el municipio deberá presentar un nuevo proyecto al Consejo Municipal.